Esta vida te asombra, te descubres que estás contento, que no te prometiste, que no eres un sueño. Si no veo, no escucho lo que me dices, hazlo como decir juntos, que no sean felices. Dice que si me quisieras, estarías conmigo, pero esa es tu mujer, que está contigo. Y que de mí, que yo traje el que me ha hecho contigo, que no te mamo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y que de mí, que si tu chones con el piso, que no te olvides de mi corazón, sigue creciendo que aún me amas. Por eso, me ayudo, que no te olvides de mí, que no te olvides de mí. No eres lo que quieres de mí Y que es de ti Ya no me pido mi sorpresa nueva para recibirme Ya no me muero por besar tus labios y armar tu piel Ya no me rato, no es de ese amor, no es de mi paciencia, no es de mi paciencia Ya no estoy despiente, no te quedo acá, no voy a detener más Ya no recuerdo que lo hice un día que me había quedado Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que el alma de estar ahí muy bien Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que quiera, no recuerdo que pude encontrar en ti Por más que quiera, no recuerdo que nuevamente ¡Suscríbete al canal!